Saludos a todos gente, aquí les habla el Ranger, modo navideño, por hoy, 11 de diciembre de 2021, y bueno, quiero hacer un video pequeño y especial, agradeciéndole a todos ustedes por el increíble año que ha sido, 2021. El año con el que inicié este canal de YouTube, con un pequeño método de entretenimiento, y que al final de cuentas, acabé ganando más ascriptores de lo que realmente yo quería. La verdad es que yo estoy muy agradecido. Y no sé, la verdad es que no sabría cómo sentirme si no estuviera en equipo para apoyarme. Este año de 2021 fue cuando combatí mucha gente, cuando se viralizaron mis videos, cuando recibí más apoyo social del que creí. Pensar que literalmente mantuve esto en secreto por pena, hasta recientemente que descubrieron mis familias. Y pues, la verdad es que la gente de mercado le decido por todo eso. Yo realmente hasta ciertos momentos no quería tener ningún contacto con YouTube, no quería iniciar ningún tipo de video. Pero fue... Pero fue por varios videos, por varias personas que veía haciendo esto, sin pena. Incluso, vivían de esto, que decidí empezar a hacerlo. Y la verdad es que, con el apoyo que recibí en todos los canales, los amigos que hice... La... La... La conexión se puede con las personas en general. Y... Y es que... Ha sido un gran año. La verdad es que... Esperaba que al igual que 2020, si no estuviera... Sakura y... Que... Que las cosas no mejorarán. Creía que hasta el 2021 iba a ser un gran año, por ejemplo, el año pasado 2020. Pero todos me demostraron que es todo lo contrario. ¿Saben? No saben cómo me dolaría si en este preciso momento el audio no se está grabando. Pero bueno. Solo quería hacer este pequeño video agradeciéndoles por todo lo que fue 2021. Y así, si no, les dejo con este pequeño golpe. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.